Muy buenas a todos, bienvenidos a un nuevo vídeo Estamos en FXFootball Y vamos a seguir con el Numancia Después de esos dos últimos empates Ya he puesto un defensa nuevo Y vamos a ver que tal, como veis aquí José Carlos, estás entrenado, vamos a ver Porque, ah vale, no No se me había guardado que estaba Cambiado, a ver A ti, te vamos a poner ahí Y vamos a entrar, venga, a ver No, 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 me cago en la puta Tío Dios, ¿por qué? ¿Por qué? Se guardará así No me jodas tío, y enciso encima Me cago en la puta Joder Bueno, vamos a ver Venga, rápido Sacamos nosotros, vale Venga, 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 venga Vale, ya está Voy a hacer un cambio ahí Rápido, joder, que pase más bueno Vale, empezamos bien No, 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 no No, 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 fuera, 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 fuera ¡Uoh, qué paradón! ¡No! ¡Qué paradón! ¡Qué doble paradón, eh! Salvide, venga Sácala rápido Vale, vale, esto es perfecto Menos malgracias, Salvide A ver A ver, recuero iba ahí Tú allá Vale Salvide ahí Tú aquí Perfecto, ya está Ya está Ya tengo la defensa bien puesta Vale, venga, Barnett Tú eres bueno Tú y Bruguera La vais a liar mucho Joder Qué bueno ¿Qué cojones? ¿Qué cojones ha ocurrido ahí? ¿Cómo coño el balón ha vuelto? Joder, tío En serio Es que me cago en la madre Que me parió, eh Vaya forma de empezar Y se va Es que es imbécil Venga Enciso A la falta Me cago en... Me voy a cagar en la puta, macho Aún no han aceptado la oferta Ni uno ni otro jugador Y estoy aún esperando Enciso, por Dios Enciso, por Dios Y no hay fuera de juego, tío Y no hay fuera de juego Porque es que son gilipollas Mis defensas Bien, Robres Menos Es que, tío Llegan con una facilidad Que no es normal Joder Venga, Enciso En... Es que, tío No me la paséis ahí Es que, tío Os ponéis a jugar el balón en defensa Y en delantera Os ponéis a tocar Vamos Vamos, Enciso Por Dios Tira Tira ya Tira ya Tira ya Me cago en tu puta madre Me lo ha hecho ya un par de veces El hijo de la gran puta La madre que lo parió Vamos a ver Cómo está puesto eso Porque no tiene ni puto sentido Se va afuera Es que, joder Tío Es que, joder A ver A media estancia, tío Es que Vamos a poner lejano Y... A ver Vale Velodidad, regate Vale Inferior, rapaz Pues nada Venga Vamos, Roures Que tú eres de momento El mejor jugador del equipo Esta temporada Ala Y se van de Amalio Como si nada Del otro defensa Como si nada Y tienen que hacer falta Para que no se metan Ni con cinco centrocampistas Macho Bueno Vale, pásala Vale Tú no la pasas Vale, la pasas Pero no cuando debes Vale Y la pierde Barnett Es que, tío Por el juego Venga, tío Por Dios Vale Pásala 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 Y se va Y se va No Y la pierde Y la recupera Y la pasa Mal Y se va Ondaro Ondaro, tío Es que por las bandas Es espectacular Mi equipo Venga, tira 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 Y... Vamos Es gol Es gol Es gol Es gol Es gol Es gol Es córner Es córner, ¿no? Ya tiene que haber tocado el portero Tela Tela, ¿eh? Bruguera Por Dios Por favor Tira ya Tira ya Es que me cago en tu puta madre En serio, tío Te vas a tomar por culo Se va a tomar por culo En Cison En serio, tío Es que... Es que tela Y perdemos En ataque A ver Rendimiento Es que, tío Me cago en la puta Voy a confiar en ti Porque, mira Porque has tenido ocasiones Que si no Pero es que, tío Macho La tercera Y dos Delante del puto portero Fuera Solo Vale Ya es de Ondaro Ya es De ellos Del Sabadell Me cago en la puta, tío Venga, rápido Vale Saca rápido Sabadell La pierden Y... Vale La siguen Perdiendo Vamos, Ondaro Vamos 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 Falta, tío Es que yo no entiendo Por qué vuelven atrás, eh Un centrito bueno Vale Pero que vaya alguien A por el balón Es nuestra Es nuestra Que desastre Otra ocasión A tomar por culo Madre mía Madre mía Que cojones Vale Es nuestra Es nuestra Es nuestra Final de la primera parte Vale Vamos a ver La segunda parte Que tal Se nos da De momento Me ha gustado La primera parte A partir de cuando Nos ha marcado A partir de ahí Ya Vamos Más o menos Bien el equipo Más o menos Vale Enciso Ya la tiene Enciso Que bien Buena La mejor ocasión Que Bueno El mejor tiro De todos Y eso que ha sido De más lejos A ver Vamos a ver Que tal el centro Vale Gol ¿No? Si Si Es que no veo el balón Vale Está ahí Está ahí Gol Ondaro Perfecto Ondaro Tío Perfecto Ondaro Tío Creo que Quitaré Enciso Por lo menos Para ver Que tal Va con el otro Delantero Vale De momento Está haciéndolo muy bien Pero no marca Y eso me jode Así que Miraré la velocidad Oh Tío Era muy buena Para tirar Era muy buena Para chutar Porque el portero Estaba fuera De la portería La madre Que te parió Zalbide Aún no me ha No me ha dado Ningún problema Macho Y el otro Defensa Que es Titular Acaba de hacer esto Que cojones Que viene Es de Enciso Es de Enciso No 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 me lo puedo creer Fuera de juego Clarísimo Es clarísimo Fuera de juego Tranquilos El tío Que era fuera de juego Que parada del portero Tío Que bien Barnett Que bien Barnett Que bien Barnett Venga sigue Se va la banda Ahora al centro Vamos Aguanta Aguanta No No en el último No Enciso te vas Enciso te vas a ir Voy a cambiarlo No 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 Pero Pero Por que han subido todos Por que han subido todos Por que coño han subido todos Por que coño han subido todos No 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 Joder Por que coño han subido todos Tío Por que coño han subido todos Por que coño han subido todos Por que Velocidad 60 Pues Enciso lo gana por nada Es que me cago en la puta Tío Me cago en la puta Tío, ¿por qué coño han subido todos? ¿Por qué puñetas han subido todos los putos Defensas? Bien, eh, bruguera Vaya tela Joder, tío Al centro Vale, ahora tiene Barnett Venga Qué bien Qué bien Vamos Me cago en la puta, tío Busco un corner Hemos marcado ya tres goles de corner, macho Estoy pensando Y puede que busque a otro centrocampista defensivo Porque Tela Con los que tengo tela O por lo menos un defensa Qué bien Barnett, tío Joder, tío Ahora que se metía hacia adentro A ver, venga Vamos a ver el centro que tal Uf 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 Qué putada Ala Perfecto No, no Perfecto Perfecto, eh Madre mía, tío Qué desastre Mi defensa es un caos Torrus Qué bien Pero No No Por qué, tío Qué malo Pero, tío Qué hacen los defensas En serio, eh Es para llorar Mis defensas son un puto desastre Son un puto desastre Mis defensas Yo no sé Yo no sé dónde En serio, no sé dónde coño la pasan Mira eso Mira eso Ala, el tercero Yo no sé Qué está haciendo mi equipo En serio Yo no sé qué coño hacen mis defensas Es que no tengo ni puta idea Y me está tocando mucho los huevos Me está tocando mucho los huevos Otra vez Por ahí Bruguera Ya tiene Bruguera Venga Ala, tío Qué asco En serio Vamos Ondaro, tío Me cago en la puta Qué bueno que es Él y Barnett Porque otra cosa Joder, tío Ya tiene Barnett Bruguera Venga Vamos 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 No hay nadie Venga, Bruguera Ya tiene Amalio Tío Venga, vamos Vamos Tío, pero subid Pero subid Pero subid, tío Que es la última puta jugada Me cago en la madre Que me parió En serio La madre que me parió Vamos No Y no hay nadie Y no hay nadie De mi equipo Es que, tío En serio Me voy a cagar En mi puta calavera En serio Me voy a cagar En mi puta calavera Qué puto Desastre de equipo Joder Me cago en Y uno rechaza A ver El jugador piensa Que la oferta es mejor Es que en serio, tío Me hace falta Un A ver Te doy 400.000 Y a ti Madre mía A ti me voy a morir A ti esto Pero por Dios Fichad Por Dios Vale Este ha renovado A ver A ver Ofertas Tiene dos ofertas Y este Tiene una Vale El jugador Está pagando la oferta Entrenamiento A ver El tiro Enciso Y tal Vale A ver 11 A ver Es que, tío Ya no sé Qué hacer, eh Ya no sé Qué virguerías hacer Porque es que tela Vamos a ponerte a ti Y vamos a Joder Ah, mulleras No, no, no Sube poco Pero sube Guillermo está Ha jugado muy bien El partido aquel Así que vamos a ponerlo Aquí Porque es que tela, tío Es que tela En serio Ondaro Es que, tío Ha jugado Muy buen partido Me ha gustado mucho Voy a confiar Y por Dios Que la masía juegue mal Que no jueguen bien Por favor Venga Segundo partido Y Venga Vamos A ver Ya saca el Barça Vamos a ver Qué tal se nos dan Si no Tendré que ir pensando En cambiar ya La formación, eh Porque te lida Vale De momento No me gusta mucho Lo que estoy viendo ahí En sí se nos quita el balón Vale Un daro Y ahora tiene un daro Ondaro Qué bien Ondaro Y ahora tiene Barnett Este corre, eh Le he puesto En que corra No, tío No Y no le quitamos el balón Ojito Ojito con los que Ojito con los que presionan Por lo menos Baja más o menos bien El equipo Ahora No están tan arriba Joder, tío En serio Que no nos quitemos el balón Salvide Venga Guillermo Me ha gustado el partido Que había hecho Cuando ha jugado Torres No, Torres Vale, Barnett Vale, están pasándola bien Eso, eso me gusta Que la pasen Mejor De lo que lo han hecho hasta ahora Cago en la puta Que se la quitan ahí Amalío Amalío Venga Oh Bruguera Venga No Pero centrado O tirado O algo Por favor Vale, es nuestra Es nuestra Es nuestra Bien Oh, que buena Amalío Centra Y Uff Están jugando muy bien ahora, eh No sé por qué Pero están jugando muy bien Por lo menos mejor De lo que han estado jugando hasta ahora Vale, el lateral derecho Debería bajar más, eh Pero Venga Sé quién es Y me está gustando Cómo ha jugado hasta ahora Bueno, esto ya no me ha gustado Venga, equipo Vale Joder Demasiado solo ahí Demasiado solos En serio El día que Que conozca a alguien Que remate así de cabeza Creo que Me preocuparé De que me pueda golpear con ella ¡Qué buena, tío! ¡Qué buena! Pff Ven, tío Otra vez, tío Por favor Que el delantero que estoy intentando fichar Fiche Venga Bajad, por favor Bajad, por favor No, tío No, tío Bien, Robres De momento es la única intervención Que ha tenido que hacer Igual que el portero de ellos No No, 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 no Venga, 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 venga Que bien, Salvide Bien Tío, en serio Que bien, Salvide Y me parece a mí que me voy a quedar con él y con Guillermo de momento Uff, qué bueno No es, ¿eh? No era, no era No era, los defensores estaban por delante de la línea Joder No estaban por detrás Estaban delante de la línea Y es fuera Lo que no sé es de quién, si mía o de ellos Joder No se está complicando mucho, ¿eh? El lateral Están entrando por esa banda y eso no me gusta Porque creo que es el mejor El mejor defensa que he tenido hasta ahora En los partidos anteriores, ven Toro se la juega mucho, muchas veces, ¿eh? ¡Qué buena! ¡Vamos, Barnett! Sigue recto, sigue recto Sigue recto, sigue recto Venga, es tuya, es tuya Chuta, por Dios Un poquito alta, creo yo, pero En fin, venga Joder Que rebote Bueno, es Corner En los Corners Lo solemos hacer bien Venga, estamos aguantando bien, ¿eh? Vale Yo creo que si matara a Enciso Nadie lo echaría de menos, ¿eh? Fuera de juego Yo creo que debería de matar a Enciso Pero no sé qué pensáis vosotros, ¿eh? Y es que el problema es que si lo quito Me baja la eficacia esa O es que no sé qué era Venga Pfff, otra vez Paradón Ahora tira de muy lejos Antes tiraba Prácticamente que tenía el portero en la puta cara Venga, tío, por Dios Estamos jugando mejor, ¿eh? Oh, qué gol Qué gol de Geofroy Qué gol de Geofroy Pfff Qué golazo Mira que me gustan los Corners, ¿eh? Me gustan mucho los Corners Están jugando muy bien en los Corners Es nuestra arma Vale, Enciso Me voy a fiar de ti Porque estás creando ocasiones Y antes ha sido cambiarte Y ya no hemos atacado una mierda Así que de momento me fío de ti Pero como fiche el nuevo delantero Te vas a quedar fuera Por mucho Vale Barnet Ahora no conseguimos ritmos de uno Bruguería Nada Vale, final de la primera parte Perfecto, tío Hemos terminado la primera parte ganando Pfff Vale Hombre, jugamos contra un equipo Que tiene muy Poca experiencia en comparación a nosotros Que es un equipo de juveniles Prácticamente Que es el Barça Es el Barça B Vale Con pases, ¿eh? Eso me gusta Qué bien Barnet Qué bien Barnet, por Dios Tira, tira, tira Y Y Y Qué bien Vamos Ha efecto Ha hecho un efecto el balón Ha hecho un puto efecto el balón Lo habéis visto Estoy convencido Que habéis visto ese efecto Que ha hecho el balón Vamos 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 Otro córner Madre mía Me enamoran los córners Pero tío Ha hecho un efecto muy raro el balón No me jodas Venga 2-0 Ellos han tenido Unas o dos ocasiones Venga Nosotros hemos tenido ya Varias Sin contar los goles Así que Está bien Está bien Estamos Jugando bien ahora Vamos Me va Me va muy fluido De vez en cuando No sé por qué Vale Qué bien Qué bien enciso No No, atrás No, gilipollas Vale Vale Si se llega a ir de ese ya Era Creo yo Qué gol Vale ¿Quién ha sido? No lo he visto Me están gustando mucho Los centrales Zalbide y Guillermo Están jugando bien Espero que sea En todos los partidos así No solo en este Qué bien Qué bien Barnet Buah 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 Madre mía Barnet Madre mía No No tío Después de la jugada Que se ha hecho Y me la ha cagado ahí Uy 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 Qué bien Salbide Aguantando Qué bien Salbide Aguantando Vale No 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 Bien Esa amarilla Vale Venga Muy Veo muy atrasado Al Barcelona Bueno A la Masía Al Barça B Venga No 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 Tío El lateral izquierdo Bastante mal Qué bien Salbide Tío No No despejado Pero Ha sacado El posible tiro Vale Robres es tuya Esta es tuya Esta es tuya Es tuya Es tuya Es tuya Es tuya Seguro Qué bien Robres Un partido con la portería Cero sería la hostia Pero ahora viene un córner Y los córner Estela Vale Ahora mismo No tenemos el balón Pero Contamos con dos goles De ventaja Así que Con eso me doy De momento por satisfecho Tío En serio Qué lateral izquierdo tengo Qué puto asco Falta Se ha quedado ahí el Barcelona Y no quieren salir Venga Uy 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 Ojo Ojo tío Ojo Es que me cago en la puta Con los centros de mierda Mirad que me está gustando el equipo Pero Joder Creo que hace hasta el vide Torres Venga Qué bien Barnett Joder No me jodas No tío Ala Ya se han quedado atrás Ya se han quedado atrás Ya se han quedado atrás Uf Vale Saca la más Es que tío Me cago en la puta Es que tengo Subnormales Por laterales Y mira Y rima Encima rima Venga 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 Por Dios Vamos No 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 Uf 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 Joder Joder Macho Por Dios Vale Es de inciso No tío Otra vez Otra vez Y el equipo Sube No sé por qué Vale Amaría para ellos Menos mal Menos mal Menos mal Estamos terminando Por favor Nos han quitado En un partido Ya nos quitaron Los tres puntos Al final Vale Es banda Es Ondaro Es Ondaro Vamos Por favor Que haga un ángulo Y baje Está bajando Y la parra el portero Bueno Ha marcado inciso He hecho bien En fiarme del estado A nada de cambiarlo No me gusta esto Uy 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 Vale Zalbide 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 Sálvame Por favor Menos mal Zalbide Menos mal Para mí El mejor central Del partido Si Vamos Victoria Sufrida Pero victoria Menos mal Bueno chicos Hemos ganado Espero que os haya gustado Este nuevo vídeo Vale Me la suda un poco Bastante Contra las palmas Espero que os haya gustado Este nuevo vídeo No os olvidéis de comentar Dadle un like Si os ha gustado Un dislike Si no Y nada más Así que Hasta el próximo vídeo Adiós Gracias por ver el vídeo